Muy bien amigos, seguimos entonces con Ánfora 2021 y tenemos esta mañana un invitado de lujo. Estamos hablando del ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, Walter Aguirre. De modo que le estamos dando la bienvenida al ingeniero economista. Le pedimos su presentación y sobre todo la impresión que tiene usted de lo que está pasando en el Perú inmediatamente de la juramentación de este nuevo gabinete que ahora preside Mirta Vázquez Chuchuilín. Bienvenido, buenos días, ingeniero. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, efectivamente he sorprendido como la mayoría de todos nosotros con este súbito cambio y la aparición de nuevos personajes en el gabinete. Me parece que el profesor Castillo ha actuado con mesura, con prudencia y buscando pues salvar las discrepancias que pudieran surgir por la presencia de algunos ministros que eran ampliamente cuestionados y provocadores, por decir de alguna manera. No conozco a los ministros nuevos que han ascendido a los cargos estos de responsabilidad política en la gestión del país. Sin embargo, creo que se esperan nuevos tiempos, mejores tiempos, por el bien del país, de la población, de la democracia, que no puede ser interrumpida con los dimes y diretes que hay constantemente o que han habido constantemente entre los representantes del Ejecutivo y del Congreso. Entonces, lo que sí me preocupa, y antes de entrar al tema que íbamos a hablar, si me permites, es de que la bancada de Perú Libre, que es el partido que le dio, digamos, la base política, base política, no digo los votos, para que el profesor Castillo sea electo presidente de la República, que hayan anunciado ayer mismo, que hoy día se ratifica y digan de que realmente ellos van a, no van a aprobar, no van a dar el voto de confianza al nuevo gabinete. Eso pone una situación difícil e invita a reflexionar a las otras regrupaciones políticas que se dialoguen para concordar políticas en beneficio del país y de la población mayoritaria del país. Eso es lo que me preocupa y eso es una expresión que agomía personal. No, definitivamente también compartimos esta preocupación porque si en este momento Perú Libre tiene 37 integrantes parlamentarios, y puede partirse esta organización política, y para eso obligarían al presidente Pedro Castillo a cambiar probablemente de giro político y tal vez ideológico, que no sabemos aquí cuál sería, por supuesto, el inmediato correlato que tenga que ver en el Congreso de la República, porque sobre todo los cambios se van a observar tanto de contenido y de estilo, cuando la presidenta del Consejo de Ministros, Mr. Vázquez Chupilín, vaya a pedir el voto de confianza ante el Parlamento Nacional. Y ahí viene justamente el tema que queremos conversar con usted. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos del agro nacional para plantear una segunda reforma agraria y además apostar justamente porque el agro encuentre, por supuesto, el camino correcto de cara a la modernidad que se exige ya en todos los lugares del mundo? Entonces, ¿cuál es su comentario inicial sobre la situación del agro que puede dar el sustento para una segunda reforma agraria, ingeniero economista Walter Arias? Bueno, en primer lugar decir que lo anunciado por el presidente es algo que se esperaba que lo dijera, porque desde que estuvo en campaña, una de sus banderas políticas, digámoslo así, fue la segunda reforma agraria. Y bueno, uno de sus... bueno, el encargado, su portavoz en el sector agrario, el economista Andrés Alencastere, también era el que se encargaba de hacer eco y difundir la necesidad de una reforma agraria. Pero sin embargo, los responsables actuales del Ministerio de Agricultura, llamado Midagli, y los portavoces de diferentes gremios, Combre Agro, CNA, etcétera, etcétera, en realidad creo que nunca se pusieron de acuerdo para definir por qué se hablaba de una reforma agraria y por qué era necesario hacer una reforma agraria, una segunda reforma agraria. En consecuencia, bueno, el que habla junto con el economista Andrés Alencastere y otros profesionales muy experimentados, hemos hecho un análisis de cómo se debería implementar esa propuesta del presidente y esa proclama del ministro de Agricultura, porque no pasa de ser una proclama. Y digo proclama porque realmente no tiene ningún sustento técnico ni ninguna viabilidad económica, política ni social. Con crear, mediante una razón ministerial, un equipo de trabajo que está mayormente conformado por funcionarios del Ministerio de Agricultura, algunos representantes de algunos gremios. Esa no es la solución. Y menos es la solución cuando nosotros analizamos los nueve ejes de la pretendida segunda reforma agraria. Seguridad alimentaria, asociatividad y cooperativismo, infraestructura hidráulica, se sigue a la agroindustrialización rural, mercado de productores y compras estatales, crédito desde un banco de fomento agrario, repoblamento ganadero, articulación intergubernamental e intersectorial. Obviamente, si uno quiere encontrar una lógica que una a todos estos elementos, yo creo que la dijo el presidente en Sarsagomán el día 3 de octubre, cuando hizo el lanzamiento de la segunda reforma agraria y anunció la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural que estaría presidido por él e integrado por todos los ministros que tienen que ver con el tema productivo. Obviamente, no solamente es necesario los de tema productivo, también es necesario que estén presentes los que tienen que ver con infraestructura, agua, ministerio de vivienda, vías de comunicación, ministerio de transporte, servicios sociales básicos, ministerio de educación, ministerio de salud, en fin, pero todos esos son discursos que tienen que ser llevados a la práctica. Y de acuerdo al análisis... En consecuencia, o sea, lo que usted está explicando que todos estos aspectos que han sido señalados en realidad no corresponden a una claramente precisada reforma agraria y no es una segunda reforma agraria lo que ha anunciado el presidente. ¿Qué componentes faltarían en consecuencia? Bueno, a eso iba precisamente. Yo creo que si uno habla de una segunda reforma agraria, se entiende que hablan... hay una primera reforma agraria y para nadie es un secreto que había una primera reforma agraria que se gestó en el gobierno del general Velasco con la nación de la ley de reforma agraria el 24 de junio del año 1969. Y a partir de ahí se hizo una modificación, pero sustancial, a la estructura de tenencia de la tierra que lamentablemente no pudo concluirse porque realmente ya a los pocos años hubo pues el famoso golpe de Morales Bermúdez y de ahí una liberalización de la economía que en vez de impedir la parcelación que se estuvo gestando al interior de las cooperativas, SAIS, empresas de propiedad social, se estuvo haciendo la famosa parcelación que dio como resultado que actualmente si uno ve en un mapa cómo está distribuida la propiedad de la tierra agropecuaria, vamos a encontrar que hay más de 2.200.000 productores individuales que tienen pues una parcela. Por otro lado tenemos a las comunidades campesinas más de 1.500 comunidades campesinas, más de 1.000 comunidades nativas y junto a ellos se ha desarrollado una franja de pequeños y medianos productores también que no están en lo que se llama minifundio, pero al mismo tiempo han surgido nuevos latifundios que están en manos de las empresas generalmente agroexportadoras. En consecuencia yo creo primero aclaro que mi posición no es afectar la estructura de tenencia de la tierra actual, o sea, meterse con las propiedades que tienen cuantiosamente las empresas agroexportadoras sería un retroceso. Lo que sí creo que es una ausencia grande de esta propuesta que no dicen nada sobre terminar el proceso de titulación de las pequeños productores individuales de las comunidades campesinas y comunidades nativas. Titulación de tierra. ¿Por qué? Porque para mí esto significa como no tener un DNI, no tener una identidad que los califique para ser sujetos de crédito, sujetos de una serie de programas que tiene el gobierno. Entonces, esa es una omisión bastante importante, como también lo es el hecho de que no haya una declaración explícita sobre cómo se debe distribuir, distribuir y usar el agua en el campo, porque se llama derechos de agua. Y todo eso que no se dice y que durante años ha mantenido al agro y al sector rural en el atraso es porque hay un enfoque netamente sectorial. Para que ustedes entretan mejor y los videntes y escuchan, en el Ministerio de Agricultura o Midagri actual, existen 21 unidades ejecutoras entre lo que son los proyectos especiales, los organismos públicos adscritos, las direcciones generales, es decir, hasta el Ministerio de Agricultura se ha parcelado y se mantiene hace más de 30 años. Entonces, ¿qué ocurre en el campo? En un territorio, digamos, en un distrito o en una cuenta, hay presencia de diferentes profesionales que trabajan para diferentes órganos del Ministerio de Agricultura, pero no conversan entre ellos, cada uno tiene sus propias metas, cada uno tiene sus propios presupuestos, etc. y ni qué decir con lo que hacen otros sectores, transportes, con lo que hace educación, con lo que hace salud, lo que hace MIRIS, lo que hacen etc. Entonces, hay un divorcio total del Estado en cada espacio territorial que tenemos. Por eso que en el conjunto hemos trabajado una propuesta que se llama Segunda Reforma Agraria con Enfoque Territorial. Si me permites explico o hay alguna pregunta. me parece importante porque de alguna manera en uno de los debates presidenciales del equipo técnico se hizo justamente esta referencia a una reforma agraria con enfoque territorial pero es justamente lo que no ha sido precisamente anunciado dentro de esta creo mal llamada Segunda Reforma Agraria. Pero además mi preocupación ingeniero Aguirre tiene que ver por ejemplo con el tema de la infraestructura agropecuaria especialmente para el manejo del agua por ejemplo para ver el tema fronterizo de Perú Ecuador vemos que en este momento hay una gran contaminación en la frontera pero que afecta más al Perú y por qué afecta más porque Ecuador sacó ventaja respecto al desarrollo mismo de la infraestructura cuando se firmó este acuerdo de paz entre ambos países y la mesa de donantes asignaron 2.000 millones de dólares que el Perú no efectivamente ha aprovechado al máximo como si lo ha hecho Ecuador eso es como una referencia o sea en el manejo del agua en la infraestructura de riego ahí el estado bien gracias y no sé si este aspecto debería también ser parte de esta reforma agraria en una segunda etapa como quiera llamarse pero que efectivamente es un problema grave el otro tema es el acceso al financiamiento que yo no sé si solamente se resuelve con la titulación de tierras o se necesita también mejorar un sistema financiero que permita justamente dar esa palanca de soporte que requieren por ejemplo los pequeños agricultores y que creo que son cosas que están faltando en esta pretendida reforma agraria bien para concluir después hablamos un ratito de Puyango Tumbes porque yo he tenido la suerte de trabajar en este proyecto hace muchísimos años y conozco algo de la problemática pero la cosa cuando hablamos de enfoque territorial para que la gente entienda es primero descentralizar y ruralizar el ministerio de agricultura no puede ser que existan más de 9000 profesionales a nivel central me refiero a Lima que son en su gran parte un 80% agrónomos o tecnistas veterinarios etcétera etcétera y no vayan al campo están sentados hacia sus escritores y lo mismo ocurre en las llamadas direcciones regionales agrarias tanto es así que lo que eran antes las agencias agrarias eran las que se dedicaban a hacer la organización de los planes de cultivos en cada área están desactivadas de las 157 agencias agrarias del país estoy seguro que ni siquiera hay un 5% que está en funcionamiento ¿por qué? porque toda la plata se queda a nivel de las regiones que dicho sea de paso no es demasiada plata manejan el 1% del presupuesto que se le asigna a los gobiernos regionales y en cuanto a nivel nacional el ministerio de agricultura no recibe ni el 2% del presupuesto aprobado a nivel nacional entonces con esas sumas realmente insuficientes y con ese divorcio al interior del ministerio y ese divorcio entre el gobierno central y los gobiernos regionales y los gobiernos locales y ese divorcio entre los gobiernos locales y lo que son las comunidades o los grupos organizados que justamente luchan ahorita por el tema del manejo del agua y eso no está suficientemente desarrollado en la propuesta hay que implementar lo que se llama lo que es siembra del agua que parte a partir de la lluvia y no nos olvidemos que las aguas que se utilizan en la costa provienen de la sierra y si no hay siembra de agua es decir aprovechar al máximo las lluvias estacionales que tenemos entonces obviamente no vamos a ampliar la frontera agrícola y va a pasar lo que está pasando ahorita en los grandes proyectos de riego donde yo también he tenido oportunidad de trabajar como Chira Piura la reserva de poechos que tiene una capacidad teórica teórica de mil millones de metros cúbicos actualmente no almacena ni 300 millones de metros cúbicos ¿por qué? ¿por qué? porque realmente no hay un mantenimiento entonces se ha colmatado esa represa con todo lo que arrastran los ríos que la abastece y ahí entramos al tema de Puyango Tumbres Puyango Tumbres es un proyecto de larga data que trabajaba hace muchos años ahí y realmente es un solo río es el río Puyango que se llama en Ecuador y Tumbres en el Perú es un solo río que tiene el 62% de la cuenca o sea de los tributarios está en Ecuador y el 38% del Perú entonces inicialmente ese proyecto estaba diseñado para hacer centrales hidroeléctricas tanto en el Ecuador como en Perú pero además incorporar tierras a la agricultura tanto en Ecuador como en Perú sin embargo como acá está ocurriendo en diferentes lugares como las Bambas Antamina y Anacocha etcétera 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 nuestro no sé podemos hablar de Tahuantinsuyo debajo del subsuelo tiene un montón de riquezas minerales cobre plata oro etcétera entonces a lo largo de la cuenca del Putumayo se han instalado un montón de empresas mineras que como no les interesa nada cuidar el medio ambiente están contaminando las aguas del río Putumayo que obviamente llegan a tumbes y de tumbes ahí desembocan en el mar entonces esas aguas actualmente no están aptas para la agricultura no están aptas bueno salvo que haya un tratamiento muy especial para otros usos entonces yo creo que si bien es cierto hay una voluntad de los presidentes de Ecuador bueno había que se manifestó entre Vizcarra y un documento de compromiso del presidente Vizcarra y el presidente Lenín Moreno del Ecuador por destrabar este proyecto mientras no se exija que Ecuador haga un tratamiento adecuado a los residuos que generan sus minas no va a haber posibilidad y no hay como parar esto porque lo mismo termino con esto está ocurriendo en en Chirapiura porque no se olviden que uno de los principales tributarios de la reserva de poechos de reservor de poechos es el río Catamayo de Ecuador claro entonces aquí viene una última pregunta primero no podemos llamar segunda reforma agraria por cualquier lado que se le mide a estos nueve ejes que ha establecido este el el ministerio de desarrollo agrario y que entonces faltaría para en el Perú hablar de una nueva reforma agraria que resuelva todos aquellos puntos que usted ha indicado y que no han sido considerados precisamente en estos nueve ejes bueno para mí bueno yo no le quitaría el nombre de segunda reforma agraria pero ese tema de segunda reforma agraria debe estar casado con una propuesta de gestión territorial para que verdaderamente haya un cambio una revolución agraria entonces sería gestión territorial para el desarrollo agraria y agraria y rural solamente de esa manera es que podríamos hacer algo que repercute en beneficio del agro porque hace más de 30 años realmente no hay y las consecuencias se están viviendo en este momento no hay fertilizantes querido amigo los fertilizantes no solamente es una escasez a nivel de país es a nivel mundial por eso que el presidente en Saseguamán anunció que iban a implementar una planta de de fosfatos en Bayobar para producir fertilizantes fosfatados por otra parte todas las organizaciones que tenían alguna llegada al campo no la tienen ¿por qué? porque todo su presupuesto se va a mantener entes burocráticos que no salen al campo y ahí tenemos casos concretos como ese Linia Cerfo Senasa etcétera 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 entonces ya es un momento de reordenar todo el aparato productivo del agro y no solamente del agro sino en territorios concretos que nosotros llamamos los suyos los jatum suyos en cuatro territorios que recogen la experiencia que tuvo el INP cuando realmente había planificación y desarrollo en nuestro país entonces eso es y yo me gustaría que un día pudiéramos dedicar un poco más de tiempo para explicar la propuesta un poco más detalladamente pero por lo pronto creo creo que el presidente Castillo en esta etapa justamente de un nuevo despegue necesita convocar a los técnicos que realmente conozcan a fondo el tema agrario y no solamente por los titulares de los diarios ni por lo que le dicen los mismos funcionarios que dicho se de paso se mantienen en Midagri no ha habido cambio solamente han cambiado al ministro entonces este más de lo mismo no 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 da mejor el resultado ese es mi así es y como realmente creo que el presidente actual y todos los presidentes que hemos tenido en los últimos tiempos no se han sentado a la mesa a dialogar ni recibir la experiencia el conocimiento la sabiduría de quienes efectivamente como en su caso ingeniero Walter Aguirre han venido trabajando desde en muchos proyectos que han sido muy importantes para el Perú de modo que le agradecemos hemos escuchado una clase suya prácticamente a través de BIS Televisión y Ánfora 2021 y si el compromiso de poder seguir convocándolo para que dé su opinión y sobre todo transmita sus conocimientos su experiencia y sabiduría en los diferentes programas que tenemos aquí en BIS en Ánfora 2021 en Abriendo Puertas y quizás abrimos un tema específico dedicado al desarrollo agrario que sería también una excelente oportunidad muchísimas gracias ingeniero Walter Aguirre los segundos necesarios para que usted se despida de los seguidores que tenemos en BIS Televisión en Voces Migrantes que nos siguen miles de peruanos en el exterior bueno muchas gracias a BIS por la labor de difusión yo soy un no ha sido pero veo sus entrevistas veo sus programas y bueno no solamente yo yo creo que un invitado necesario en esta coyuntura sería el economista Andrés Alencastre con quien hemos trabajado esta propuesta de desarrollo agrario con enfoque territorial ¿no? y si quieren se puede llamar reforma agraria con los añadidos que hemos que tenemos pensados y trabajados muchas gracias muchas gracias y buen fin de semana bien de igual manera ingeniero Walter Aguirre que nos siguen y que nos siguen